¿Quieres estar con la barra de la sangre azul y no sabes qué hacer? Bueno, pues aquí te lo explico. Lo primero que vamos a hacer es ingresar por el acceso de Tlalpan y de ahí vamos a ubicar la rampa número 2. Igual, si tienes alguna otra rampa, no importa, por dentro te puedes estar moviendo y hasta ubicar la rampa número 2, que es ahí donde vamos a encontrar un letrero con las diferentes secciones que existen del estadio, así como los niveles. Para este vamos a ubicar el nivel número 2, que es en la zona 300, y vamos a ir a la derecha. Una vez ahí nos vamos a estar dirigiendo al nivel 2, que es en las secciones 300. De ahí nos vamos a la derecha, ahí donde se ve el cerco policial, y ahí es el nivel número 3, donde ya ingresa la barra de la sangre azul, o están las zonas 400, 500 y 600. Una vez estando ahí, es donde ya nos dirigimos para ingresar a la sección de la sangre azul, que es en los accesos 47 y 48. Toma en cuenta de que los menores de edad no ingresan, personas bajo los efectos del alcohol tampoco, no puedes ingresar con objetos que no estén permitidos. Toma en consideración que la barra sale 30 minutos después de que termine el partido, y cualquier boleto que tengas en la zona 300, 400, 500 y 600, pueden ingresar sin ningún problema. Igual te estaré aquí dejando las secciones para que las puedas adquirir por Ticketmaster, o bien solicitarlas en taquilla. Y aquí es donde ya nos ubicamos con la barra, que es por el acceso 48, y eso sería todo. Si tienes alguna duda o pregunta, lo puedes dejar aquí en la cajita de los comentarios, y te responderé con mucho gusto. Bye. ¡Somos Tementeros!